Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legends, capítulo número 91 y bueno, ya ha terminado la isla Piratas Espaciales, que es la que estaba activa hasta hace unas horas y ha empezado el siguiente reto, el siguiente evento en Monster Legends, que es el reto de 72 horas de Tyra. He estado pensando, ¿no? Antes de grabar este vídeo, si hacer una guía o si hacer capítulo. Al final me he decidido en hacer capítulo, básicamente, porque últimamente no paran de cambiar cosas en los retos y en los eventos pequeñas cositas, y prefiero jugarlo primero tranquilamente en un capítulo y ya luego, si veo que han cambiado algo, pues modifico mi guía de siempre y si no, pues la hago como siempre, como dice la gente mismo, que ya sabemos que hay que recoger oro en el reto, ¿no? Pero es que las guías de los retos de 72 horas son siempre iguales, excepto en el momento en el que digo a por qué monstruo habría que ir, cuánto cuesta cada monstruo y tal. La última vez, las fichas que costaba cada tabla cambiaron un poquito, no sé si esta vez el precio será igual, será menor. Por favor, si recordáis el último reto de 72 horas en la wiki no estuvo... Bueno, sí, ¿no? El reto... Aquí en la wiki está puesto el último, el del Sir Automatronicus. ¿Fue ese el último? Este ahora mismo no me acuerdo. Creo que sí, que ese fue el último. La cosa es que la tabla que pusieron no estaba correcta. No sé si os acordáis, pero era más barato al final de lo que decía la típica tabla de la Monster Wiki. Entonces yo de momento no me voy a fiar mucho de esa tabla, sino que vamos a esperar. Lo que seguramente haga es el último día desbloquearlo todo, porque yo suelo tener siempre fichas suficientes, ¿vale? Vamos a ir ya recogiendo oro, que es una de las acciones que nos da fichas. Yo suelo tener siempre fichas suficientes para pasarme casi todo el reto, a no ser que me conecte poco. Pero bueno, la verdad que las 72 horas estas en las que va a estar activo el reto, yo creo que voy a poder estar bastante conectado. Entonces voy a intentar pasarme la primera vuelta totalmente entera, antes de que falte poco tiempo para traeros una guía desbloqueándolo todo. ¿Vale? Esa es mi intención. Y así vamos a poder comprobar cuál es el precio realmente de todo este evento. Así que... ¡Oh! Espérate, mismo cabrón, tengo que activar Faunu. La iba liando. Bueno, he recogido dos, pero no es mucho. ¿Vale? Tenemos que activar Faunu antes de recoger comida, ¿vale? Ya antes de que saliese este reto he sembrado comida, he sembrado lo máximo que se puede sembrar. Y ahora sí, las recogemos. Recordad siempre en estos retos que hay que sembrar los máximos de comida para que nos den aún más fichas. Y cuando lo hayamos hecho, sembramos con la de lagarto azul que tarda 30 segundos para reiniciar las fichas que se nos hayan quedado guardadas. Recordad que las fichas van en cuestión de nuestro nivel, es decir, que si eres nivel bajo te van a dar más fichas por menos comida que siempre y si eres nivel alto te lo ponen más difícil. Uno de los cambios que parece ser que hicieron la última vez es que a los niveles altos le salía el reto bastante más fácil que a los niveles bajos. O por lo menos tuve esa sensación. A mí me salió más barato que a otra gente. Y lo único que pude, hablando con los suscriptores, ver es que según tu nivel te tocaba unos precios u otros en el tema de girar cartas. Y por conseguir fichas es más o menos lo mismo. En este caso son 3... ¿Cuántas fichas me daban a mí siempre? Siempre se me olvida la cantidad. Creo que era 4.800. Y me anda por 4.000 y pico. Tened en cuenta que ha habido dos de estas de las granjas que los he recogido sin faunus activado. Por lo tanto me ha dado creo que 200.000 menos de comida. Pero bueno, la idea es todo el rato hacer eso en las granjas. Sembrar raíz de loto negra, que en mi caso, bueno en mi caso y en todos, cuesta 5 millones de oro. Sembrarlo todo de eso y recoger, cuando lo recojáis, poner cola de la carta azul. De esa forma conseguís bastantes fichas. Pero ojo, y esto me gustaría explicarlo bien, que siempre se confunde la gente. No todo el mundo tiene que hacer eso. ¿Cuál es la estrategia que hay que seguir? Escuchad bien con las orejas. El reto dura 72 horas, como bien su nombre dice. La intención para conseguir el máximo de fichas sembrando comida en este reto es gastarte todo el oro. ¿Cuánto oro tengo yo? 7.000 millones de oro. Y eso es una burrada. Entonces, para yo gastarme todo el oro, tengo que hacer una sencilla cosa que es sembrar lo máximo. Que es 5 millones, que es raíz de loto negra. Hasta ahí va bien. Por lo tanto, aprovecho y activo también faunas al mismo tiempo para que se duplique la cantidad de comida que recibo. Y se duplique, por tanto, también la cantidad de fichas que recojo. ¿Qué tiene que hacer una persona que no tenga 7.000 millones de oro, sino que tenga a lo mejor 500 de oro? Digo 500 por decir una cantidad muy baja. Pues, obviamente, no sembrar tanta comida. Porque se va a quedar sin oro en un segundo. Entonces, lo que tiene que hacer la gente que tenga menos oro es calcular cuánto oro tendrían que gastar cada cierto tiempo para que cuando termine el reto, él tenga 0 de oro. En mi caso, tener 0 de oro es totalmente imposible porque ni siquiera sembrando a cada hora de esto, lo que tarda la comida, cada hora sembrando otra vez toda la comida, me voy a quedar sin oro. Yo tengo demasiado oro. Pero una persona que tenga menos lo que tiene que hacer es decir, pues mira, si siembro de 5.000.000 en 5.000.000, después de 4 horas me voy a quedar sin oro. Entonces, estás sembrando demasiado. Porque vas a estar 4 horas recogiendo bastante fichas, pero luego todo lo demás de reto vas a estar sin gastarte nada de oro porque vas a estar en 0. Es decir, sin sembrar nada de comida. Entonces, intentad calcular cuánto oro debéis gastar por hora más o menos para que os quedéis sin oro cuando finalice el reto. Yo creo que más o menos se me ha entendido bien y esa es la estrategia que hay que seguir. Entonces, si tenéis mucho oro, el máximo de comida, que sería 5.000.000 de oro por cada granjita. Y si tenéis menos, pues poned la cantidad anterior, que no sé ahora mismo cuánto es, pero creo que es 1.000.000 o 500.000. Y si veis que tenéis muy poco oro, pues de 75.000 a 75.000 también está bien. Es que depende de vuestro nivel, ni siquiera os va a hacer falta sembrar tanta comida. Luego, el tema de los cruces es otra de las cosas que da fichas. Entonces, siempre en estos retos se suele decir que lo más rentable es juntar... ¿Qué era la combinación? Pandakens, ¿no? Creo que era... Siempre digo que hay que sacar Pandakens. ¿Por qué? Porque tarda 30 segundos el cruce y te da bastantes fichas. Creo que eran 4 o 5 fichas. Entonces, ni siquiera consiguiendo legendarios, porque a ver, esto lo ligaré más a fondo en la guía, pero dependiendo de lo que salga de vuestro cruce os van a dar más o menos fichas. Si sale algo legendario os van a dar muchas fichas, si sale algo común os dan menos. La cosa es que Pandakens tarda 30 segundos y es un monstruo raro, que sería ya la tercera categoría que hay. Está común, no común y luego está raro, es la tercera. Entonces, ya por sí, por la categoría que tiene, te va a dar bastantes fichas. Por ejemplo, estas 226 fichas que me han dado es por haber sacado un monstruo común que es genio. Entonces, nos dan el bonus de común, que es una mierda, pero luego nos dan el bonus por ser un huevo que tarda 17 horas. Un Pandakens no nos va a dar casi nada de bonus por el tiempo que tarda. ¿Qué cojones? A ver, media, string, engine, dejó de funcionar. Ok, a ver, un momento. Vale, acaba de petarme el programa de la capturadora, pero lo extraño es que me sigue grabando. Magia, putajía. Le voy a quitar el sonido a la capturadora, si os digo la verdad, porque la imagen estoy viendo que se ve bien. O sea, la imagen la estoy viendo por el programa de grabación, que es otro distinto que el de la capturadora, pero el programa de la capturadora se ha petado por completo. Entonces, por si acaso está sonando cosas raras, lo he quitado. Vale, así que a partir de aquí no hay sonido del Monster Legends. Total, tampoco es que haya mucho sonido interesante en el juego. En fin, lo que he estado diciendo de los cruces. En cuanto a rendimiento, lo mejor es sembrar Pandakens. Bueno, sembrar ni que fueran comida, ¿no? Pero es juntar Pandaken. Y eso se hace simplemente poniendo fuego con planta. Obviamente los comunes sí se puede ser, que yo no sé si tendré un Trizar, creo que no. Pero como no tengo, pues yo lo que suelo hacer es poner uno de fuego planta, que en este caso es un Pandaken con un Faisal. ¿Vale? Haciendo esto, vamos a tener un cruce cada 30 segundos y entonces ese cruce nos va a dar bastante ficha. Vamos a este Glove Rush a eclosionarlo por algún lado, que tengo que hacer todavía su review y tal. Este es de luz, ¿verdad? De luz. ¿Dónde tengo yo los de luz puestos? Eran abajo, ¿no? Abajo. Están aquí, pero está todo ocupado. Bueno, pues voy a venderlo por aquí con los de tierra mismo. Ya seguramente mañana suba la review de Glove Rush y veréis qué ataques ponerle y todo eso. Hoy prefiero subir el reto, ya que me parece algo más importante que la review de Glove Rush. Ahí se queda eclosionado. Entonces, bueno, lo que digo, esto tú haces así y en este caso las dos fichas que he mandado creo que es por haber sacado un Rockila. Entonces, ahora la cosa es, por cierto, por eclosionar creo que no te dan nada. Simplemente por... O sí te dan por eclosionar. Ahora mismo no me acuerdo. Tengo que mirarlo. Pero, eh, a ver, lo voy a mirar aquí. ¿Te dan por las dos cosas? He tenido un lapsus ahora mismo. ¿Te lo dice o no te lo dice? Hijo puta, no te dice cómo conseguir fichas aquí en la ayuda. Bueno, pues eso, que lo que se suele decir es que sembrar pandaken es lo más efectivo. ¿Qué digo yo? Pues, gente, que sembrar pandaken o cruzar pandaken es lo más efectivo para los chinos que se llevan todo el día conectados. Para una persona normal que no se conecta tanto, yo lo que le diría es que simplemente ponga un cruce larguito que esté pensando en hacer. Por ejemplo, yo tengo aquí el fan más galante, que sirve para sacar a la omu. Y con ese cruce, pues, lo que te vaya saliendo, luego lo reinicias con un pandaken o dos, o cuando estás conectado te pones a hacer pandaken. Pero ya está, no te pones en los dos árboles a hacer pandaken porque eso está bien si estás todo el puto día conectado. Si vas a estar fuera es mejor que pongas un cruce largo, que lo termines cuando haya terminado y listo. Yo creo que es lo más cómodo simplemente poner cruces largos y ya está. Y a poder ser intentar sacar legendarios. Yo casi siempre suelo tener un árbol haciendo pandaken porque así, mientras estoy conectado, pues le voy dando al arbolito y me va dando dos fichas cada vez que termine. Y de dos en dos, pues mira, voy sumando fichas. Cuando te das cuenta, has sumado 100 fichas en un momento. En un momento, bueno, en 20 minutos a lo mejor que estás dentro del juego. Que 100 fichas, pues a lo mejor es lo que te da, es la mitad de lo que te da un genio que tarda 16 horas. Y en 16 horas seguramente te hayas conectado más de 20 minutos al juego. En fin, que es siempre bueno tener un árbol con pandaken y fire sword y otro con un cruce largo. Si solamente tenéis un árbol, yo os diría que pongáis un cruce largo y ya está, que no os compliquéis la vida. Y os olvidéis de la idea de hacer pandaken. Obviamente, mientras estéis conectados, si tenéis el árbol libre, podéis poneros a hacer pandaken, como estoy diciendo yo, que estoy hablando. Y voy un pandaken, otro pandaken, otro pandaken. Podéis incluso activar kamala. Pero bueno, se os va a atascar un poco el árbol, la verdad. Kamala, por cierto, dura dos días. O sea que de momento no lo voy a activar. Posiblemente lo active. Y así un día de estos me pongo cada 5 segundos a hacer pandaken como un loco. Incluso lo podría hacer los dos árboles para sacar fichas. Ya lo haré. Es una de las cosas que también suelo hacer si veo que me faltan fichas. Y ya está, esta es la estrategia simplemente del cruzar. Hacer pandaken y ir de 3, en 2, en 5, no sé cuántas fichas te suele dar. Ahora, por ejemplo, ha salido un pandaken. Es que antes... Antes no me había salido ningún pandaken, ¿no? Creo que eran todos Grinasaur. Ahí está. Si te salen Grinasaur creo que es cuando te dan dos fichas. Pero si te sale un pandaken te dan algo más. Vamos a verlo ahora haciendo el siguiente cruce. Que el siguiente sí que nos va a dar las fichas que nos darían realmente por el pandaken. Y voy a terminar de recoger oro. O está todo recogido ya. Creo que está todo recogido. Vale. Pues a ver. Vamos a terminar ahora este cruce. Y nos dan 5. ¿Vale? Pues son 5 fichas por un pandaken y 2 por un Grinasaur. Más o menos. Por eso digo que tú te pones un ratito a hacer pandaken. Si cuando te das cuenta has sacado más fichas que haciendo un cruce de estos largos. Obviamente por tiempo. Y requieres estar conectado. Otra cosa que podéis hacer obviamente es subir de rango los pandaken. Ya que estáis haciendo un montón. Los vais exclucionando y los vais extrayendo a la misma vez. Esa es otra de las cosas que yo he hecho alguna vez. Pero como ya lo tengo al máximo el pandaken. Pues así se va a quedar. Por cierto. No sé hoy qué pasa. No sé si os habrá pasado a vosotros. Pero los retos están saliendo más tarde de lo normal. El reto de oro. A mí me ha salido como 5 o 6 horas más tarde de lo que suele aparecer. Y el reto de 72 horas llevo conectado desde las 4 de la tarde en España. Que es cuando suele salir. Y ha salido al final a las 5. O sea ha salido una hora más tarde a mí. Porque hay gente que a las 4 y media ya le ha salido el reto. Hay gente que a las 5 menos cuarto. A mí me ha salido a las 5 en punto. Y no sé todavía si habrá gente que todavía ni le ha salido el reto de 72 horas. No sé qué está pasando. Pero están saliendo los retos hoy a la hora que les da la gana. Y lo gracioso es que yo a las 4 en punto me conecté para grabar el vídeo. Y me salían novedades esta noticia. Del reto de 72 horas. Pero no me salía el reto por ningún lado. Me quedé flipando. Digo qué carajo pasa aquí. Y me sale la noticia para conseguir a Taira. Pero no me sale el reto por ningún lado. En fin, cosas extrañas del juego. Entonces bueno, sobre el reto. ¿Qué más hay para conseguir fichas? Que ahora mismo ya me he liado un poco. Pues hemos hecho recoger oro. Hemos recogido comida. Alimentar monstruos no sirve. Así que eso no hay que hacerlo. Que yo sepa, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo porque siempre me lío con... A ver, se usa la aquí. Obten monedas. Reto al cultivar comida. Recaudar oro. Cruzar monstruos. Y otras acciones. Gracias por decirme otras acciones. Pero me voy a decir exactamente cuáles son. Aquí, ¿no? Te lo dice exactamente. Cruzar, recoltar comida. Recaudar oro. O ganar batallas en PvP. O sea, lo que he dicho. Más ganar batallas en PvP. Es lo que me faltaba. Que es lo que tenía en mente decir. Pero digo, no sé si me falta algo más. Entonces vamos a hacer un par de batallas PvP. Vamos a quitar a Passion. Y vamos a poner a Voltai como siempre. Y así ganamos las batallas rapidillo. Me parece que eran 15 fichas, ¿no? Las que daba el tema de hacer batallas. Nunca me acuerdo. Pero creo que 15. Entonces, bueno, pues lo dicho. Sobre la guía lo más seguro entonces al final es que me esperes a tener bastantes fichas. Yo ahora estaré cada hora conectándome para sembraros de nuevo todas esas comidas que estoy sembrando. Ir consiguiendo las fichas de 4.000 en 4.000. Y cuando veo que tengo fichas suficientes para pasarme el reto entero. Lo grabaré. Y así vamos comparando lo que me va costando a mí cada giro de cartas con la tabla típica que viene en la Monster Wiki. Ya que según la tabla, ¿vale? Ya os lo digo. Son 51.000 fichas. Las que hace falta para pasarte todo el evento entero. Y para pasarte el monstruo nuevo es un máximo de 23.000 fichas. Que no es demasiado. La cosa es que la última vez, recuerdo que fueron más baratas. Pero es que ahora que estoy mirando la tabla ya yo no sé si esa tabla que sale ahí es la tabla actualizada con los precios de la última vez. O los precios de la antepenúltima vez. No sé si me entendéis, pero me refiero. Que no sé si la tabla de la Wiki está bien. Entonces prefiero no hacer ninguna guía de momento como hago otras veces y hacerla el último día cuando ya me pueda pasar el reto este entero. Y luego sobre qué monstruos recomendaros. Pues realmente no sé. Ahora mismo hay de premio Chilvil y Taira. Taira hicimos un análisis hace poco en el canal que os recomiendo ver para que sepáis si merece la pena o no. Yo sinceramente ahora no me acuerdo de cómo era el monstruo. Lo estoy abriendo otra vez en la Wiki mientras hago el combate para mirarlo. Taira, Taira. Bueno, Taira era atacante de... Ah, sí, esta era la que se daba el doble daño. Se quemaba a sí misma cuando se daba el doble daño. Tenía un grupal fuerte. Pero los ataques individuales no convencen demasiado. Pero bueno, la verdad que está bien. El monstruo en general está bastante bien. En fin, yo creo que Taira es un buen monstruo. De hecho, me parece bastante mejor que Chilvil. Entonces, la gente que aún no esté muy segura si debería de conseguir a Chilvil. O si debería de conseguir a Zaira. O a Tira. Yo que sé cómo la estaréis pronunciando. Yo creo que debería de ir a por Tira. O esperad, esperad. A ver, Chilvil, ¿qué tiene? ¿Chilvil es que también es otro atacante? Bueno, no sé. Si os digo la verdad, Chilvil también es muy bueno. Ahora mismo estoy en duda. Ahora que lo estoy mirando bien. Porque estoy mirando los ataques de Chilvil también en la wiki. Si os digo la verdad, yo creo que Chilvil es mejor. Ahora viéndolo bien, yo creo que Chilvil es mejor. ¿Por qué? Porque en cuanto a daño tiene casi el mismo. O sea, fuerza tiene exactamente la misma Chilvil. Vale, 115 monedas son las que dan aquí. Vale. Chilvil tiene la misma fuerza que Zaira. ¿Diferencia? Bueno, pues que el grupal de Chilvil, por ejemplo, el grupal más fuerte es de 45 y el de Zaira es de 50. Entonces, en cuanto a daño grupal, Zaira va a tener más fuerza. Pero también te digo que en cuanto a elemento eléctrico hay muchos atacantes eléctricos bastante buenos que podéis sustituir por Zaira sin pensar mucho a Voltaic mismo. Entonces, el tener un atacante eléctrico me parece peor que tener un atacante de agua como Chilvil. Aparte que Chilvil es bastante más barato en esta isla. Entonces, ¿qué os diría? Pues que si queréis a Zaira porque es un monstruo nuevo, queréis completar la colección y tal, pues ir a por Zaira. Pero si lo que queréis es un monstruo bueno, en general, a un precio barato, yo creo que Chilvil es incluso mejor opción. Por lo que digo de que realmente lo único que gana Zaira es en el baño del grupal y tampoco va a ser muy diferente, va a ser muy poquito. Y luego Chilvil tiene un ataque que congela individualmente. No tiene ningún grupal de congelar. Tiene uno, pero es de un 50%. Pero bueno, lo que tiene de un 100% es un individual, pero bueno, ya es un ataque para parar un enemigo que en un atacante nunca viene mal. Y más si es un congelar que suele ser un efecto bastante bueno. Entonces, en general, yo os diría que la mayoría de vosotros, si sois niveles bajos y no tenéis todavía ningún atacante de agua, por ejemplo, deberíais ir a por Chilvil. Me parece en general bastante mejor que Zaira. Pero vamos, que están los dos casi, casi igual. Más que nada me he decidido simplemente por el elemento, porque el elemento eléctrico, os recomiendo mejor un Voltaic antes que Zaira. Y de agua, un Chilvil os vale como atacante perfectamente. Si no tenéis un Tetispet, Chilvil posiblemente sea de las mejores opciones de atacante. Y luego Fulgen también es un buen monstruo, pero Fulgen yo os diría que de momento no intentéis ir a por él, sino que intentéis ir a por cualquiera de los dos legendarios. Más que nada, porque va a ser mucho más útil un legendario con un épico. Y poco más hay que comentar. Aún así, después de todo lo que he dicho, no gastéis fichas aún. No gastéis fichas porque aún no está decidido cuánto va a costar cada de estos. Así que si os esperáis a que yo suba el vídeo desbloqueándolo todo, así podéis saber cuánto cuesta exactamente cada nodo de estos. Y cuando ya os sepáis seguros decís, pues mira, tengo fichas suficientes para ir a por Chilvil, pues voy a por él. O veis que no tenéis fichas para Chilvil, entonces decís, bueno, pues por lo menos me quedo con un Fulgen. Así que esperaros a eso, a que yo lo suba, porque a más de uno seguramente la lleva a ser un reto de estos que dice, voy a ir a por Zaira. Y va a por Zaira a tope y se queda después a 100 fichas de no conseguirla. Y ya se las ha gastado todas y al final ni consiga a Chilvil, ni consiga a Fulgen, ni consiga a Zaira. Así que más que nada por eso os recomiendo el tema de esperar, porque no hay ninguna prisa para desbloquear las cosas. Están aquí tres días completos. Da igual que lo desbloqueéis el primer día a que lo desbloqueéis el último. La diferencia va a ser cuando vayáis a eclosionar el monstruo, pero bueno, no sirve de nada gastarse fichas si no vas a llegar a conseguirlo. Te vas a quedar igual a medias. Así que eso. Que por cierto, una de las cosas nuevas que han hecho en este reto es que han desbloqueado los tres de estos a la vez. Normalmente no lo hacen, normalmente desbloquean. Primero el del épico y el del legendario antiguo, y el legendario nuevo lo dejan un día embloqueado, y luego tienes dos días solamente para conseguirlo. No sé muy bien por qué hacían eso, pero ahora lo han abierto los tres a la vez, lo cual realmente es lo mismo. La diferencia es que ahora la gente que consigan fichas en milisegundos van a poder conseguir a Zaira instantáneamente, y antes pues no, antes tienen que esperar al menú un día más para poderse llevar a Zaira. Así que bueno, no hay mucho más que comentar en este capítulo, creo, ¿no? Voy a revisar así las mazmorras y eso. Han puesto mazmorras de libros, mazmorras de oro y mazmorras de monstruos, en las cuales no regalan fichas de reto por ningún lado. Lo digo por si alguno se cree que en algunas mazmorras regalan. En este tipo de eventos no regalan fichas por ningún lado. Lo que sí suelen poner, y eso sí que os lo voy diciendo, es un evento de Monsterwood en el que si te ves anuncio te dan fichas del reto. Eso sí que lo suelen poner y imagino que lo pondrán cuando haya pasado ya un día del reto. A mí la verdad que prefiero llevarme gemas antes que llevarme fichas, porque normalmente dan muy poquitas, creo que son 20 fichas, y para eso prefiero llevarme unas gemas cada vez que me veo un anuncio. Pero bueno, siempre está bien porque así te consigues más fichas de este reto, que como siempre digo, es un reto en el que te puedes ganar legendarios muy muy fácil. Al nada que tengas oro guardado para sembrar comida, te consigues los dos legendarios sin problema. Así que nada, mucha suerte a todos en el reto, y pues mañana o pasado haré ya la guía. Ya digo, en cuanto que tenga fichas suficientes para desbloquearlo todo, que si me estoy conectando hoy, cada hora, yo creo que mañana, tengo ya fichas suficientes para desbloquearlo todo. Tened en cuenta que me dan unas 4.000 y pico fichas cada vez que siembro comida, y son unas 50.000 fichas más o menos las que hacen falta para el reto completo. O sea, que con conectarme 10 veces entre hoy y mañana, debería de tener ya eso. Así que no es demasiado. Así que bueno, hasta aquí el capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.